¡Hola! Bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de enero al domingo 2 de febrero del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María y escojo una carta para saber cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros para esta semana. Te recuerdo que ya está a disposición el oráculo anual para todo el año 2020 y por si lo quieres consultar. Agradezco también a cada uno de ustedes que se mantiene suscrito, o que se ha suscrito recientemente a mis videos y también a cada uno de ustedes que los comparte. Los hago con mucho amor y sirven como una guía para saber qué es lo que nos están pidiendo... Uy, guardé mal una carta. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué virtudes nos están pidiendo los ángeles trabajar para la semana? En mis cartas, que son estas que estoy barajeando, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana y hago lo mismo, me guío por mi intuición, la carta que yo sienta que es la adecuada, es la carta adecuada, no puedes cometer error alguno. Y vas a ver, conforme voy haciendo la lectura, como estos mensajes, aunque individuales, se van uniendo en uno solo. De las cartas de Doreen Virchid, es la sanación con ángeles, va a ser la carta adicional, esta carta es un mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran su cumpleaños o tienen algún aniversario, algo que celebrar. Muy bien. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Marriage. Miren, ya es, creo la cuarta o quinta vez que sale esta carta, es increíble. Este, tengo que ver, creo que son cuarenta y cuatro cartas las de la Virgen María. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, creo, cuatro lecturas, una tras otra, salga siempre esta carta? Es increíble. Muy bien. Bueno, dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself, and my partner. Marriage, que significa matrimonio. Yo lo veo un poquito más como unión. Significa, bueno, dice acá abajo, yo hago, me, a ver, otra vez. I make a commitment to a healthy relationship. Yo me comprometo a una relación sana con Dios, conmigo mismo y con mi pareja. Entonces, bueno, este, como lo he comentado en las veces anteriores que ha salido esta carta, y como acabo de decir ahorita, yo siento que es más bien que nos están pidiendo que nos unamos. Entonces, como el año pasado empezó a haber una disociación de la sociedad sumamente fuerte, pues la primera unión que hay fuera de nosotros mismos con nosotros mismos es la de pareja, ¿no? Entonces, bueno, por eso el matrimonio. Y de esa relación de pareja, pues, bueno, puede ser que haya hijos, pero, bueno, hay amistades, ¿no? Este, ahí se va uniendo, pues. Y es la base, al fin y al cabo, de lo que es la sociedad. Entonces, bueno, para mí, por lo mismo significa más bien que nos unamos como humanidad. Y yo creo que también hay muchos sucesos por los cuales estamos pasando que nos están dando la oportunidad de unirnos como humanidad. Y a veces no los entendemos, ¿no? O sea, los desastres naturales, como fueron los fuegos que hubo, y sí, habiendo todavía en Australia, pero ya están, este, menos graves, la amenaza que había de que pudiera haber, pues, una tercera guerra mundial a través de la tensión con Irán y los bombardeos en Irak. Este, y pues ahorita el coronavirus en China que se está expandiendo. Y bueno, todos estos desastres que está habiendo, pues, son situaciones que en realidad nos deberían de unir. A mí siempre me recuerda, no sé si sepas, pero México tuvo dos terremotos sumamente fuertes en el 85 y en el 2015, creo que fue. Y arriba de los ocho grados en la escala de Richter. Y bueno, en ambos terremotos, porque pues ya no son temblores, ya son terremotos, este, pues los mexicanos nos llegamos a unir independientemente de la diferencia política que pudiera haber de la gente que estaba a favor o en contra de tal partido, o presidente, o lo que fuera. Este, y hubo una unión extraordinaria de los mexicanos. Y lo ves también con los fuegos que hubo en Australia, ¿no? Que de hecho llegaron muchos bomberos de todas partes del mundo. Algunos perecieron dentro de estas acciones. Pero toda la gente que pudo ayudar, les ayudó, les trajo comida, les dio hospedaje. Entonces, bueno, en realidad ese es el mensaje, que debemos de estar unidos como seres humanos. Luego llegó a ver videos en Facebook o otras redes sociales, donde una especie le ayuda a la otra especie. Y a veces hasta son especies que dirías que están dentro de la cadena alimenticia, donde serían enemigos y se ayudan mutuamente. Entonces, y eso es fuera de la misma especie, ¿no? Dentro de la misma especie, pues hay más ayuda todavía. Y a veces luego me pregunto como seres humanos, que si somos tan torpes o no entendemos que realmente somos seres de luz y cada vez se agrava más la violencia. Y es un poco triste todo esto, ¿no? Entonces yo creo que cuando hay estos desastres es justamente cuando, pues no nos queda de otra, ¿no? Cuando fueron los terremotos aquí en México, pues no había de otra más que ayudar y apoyarse y salir adelante. Y con estos desastres, como ahorita el coronavirus, pues mucha gente tiene un pánico, ¿no? De que, chin, ¿y qué tal si me toca a mí esa gripe? ¿Y qué tal si mi sistema inmunológico no lo supera y me llego a morir? ¿Y qué tal si me contagio? Y ahí ves el comportamiento de los seres humanos, ¿no? De la, si hay una, si llegara a haber una pandemia de este grado, este, ¿cómo podríamos sacar tanto lo mejor de nosotros como lo peor de nosotros, no? Lo peor sería, bueno, pues aislar a la gente, discriminarla y, qué sé yo, que se mueran, ¿no? Con tal de que a mí no me pase nada. Este, y pues lo mejor sería justamente apoyarlos, ayudarles. Digo, de seguro has estado enferma o enfermo y sabes que te sientes fatal con una gripa. Oye, imagínate con una de este tipo que, pues, este, es tan, tan agresiva. Peor todavía. Entonces, bueno, este, no estoy pidiendo la unión, ¿no? Es nada más un poquito los comentarios para que nos haga reflexionar, este, que realmente como comunidad, como seres humanos, pues deberemos de unirnos muchísimo más. Y estamos haciendo completamente lo contrario. Muchos, por lo menos, están haciendo lo contrario. Bueno, vamos a ver, pero el día lunes y martes, por eso mis pagaditos están súper contentos como llegarás hoy. Dice, creación, y es el arcángel Jofiel, que de hecho el día lunes es su día. Y dice, arcángel Jofiel, tienes el poder de la creación, nos está diciendo. Como la creación misma crea mundos propios y nuevos, y ojo fiel, te ayudo a que sean bellos, crea. Entonces, bueno, para la gente que es sensible para todas estas situaciones negativas que se están viviendo, y a mí me llega a pasar muchas veces que me llego a entristecer de ver a la humanidad, y que si en realidad no me corresponde, porque no soy Dios, pero de todos modos me afecta a veces. Aquí nos están dando la solución, es la creación, ¿no? El crear nuestro mundo propio y bello. Eso no significa que dejemos de ser empáticos hacia una situación externa, sino es más bien ser un poco realistas y decir, bueno, ¿qué tanto puedo yo cambiar al mundo? ¿Qué tanto puedo aportarle al mundo? Pues yo estoy en México, y en cuanto al virus, pues no puedo aportar mucho más, en que pues ya me vacuné contra la gripe, ¿no? Este, tengo medidas de higiene de por sí, normales, no exageradas, pero llego a la casa, me lavo las manos antes de comer, después de ir al baño, y varias veces me lavo las manos, ¿no? Entonces, bueno, con eso estoy aportando en no contagiarme, y pues no contagiar a los demás, ¿no? Pero eso es en ese ejemplo, ¿no? Digo, puedes agarrar cualquier ejemplo. Pero fuera de eso, entonces creo mi propio mundo bello, ¿no? Decir, ok, tengo la bendición de tener mi propio hogar, mi propio espacio, en el que pues los que ya me siguen por mucho tiempo saben que me encanta pintar. Entonces, bueno, a través de la pintura, tengo mi creación, creo mis obras, ¿no? Y embellezco mi propio mundo. Pero cada quien de nosotros tiene algo que le encanta hacer, ¿no? Entonces, bueno, puede ser la cocina, que te encante cocinar. Entonces, pues cocina sabrosísimo, y vas a ver que la gente que te rodea te va a lagar y te va a decir, yes, qué rico se quedó, ¿no? A nadie le queda tan sabrosa esta comida como a ti. A otros les gustará la lectura. Y a través de la lectura, bueno, no sé, se llegan a sumergir en ese mundo de esa novela que están leyendo. A otros tal vez una película. O sea, hay tantas cosas que nos pueden llegar a fascinar, nos pueden deleitar, nos pueden gustar, ¿no? Entonces, haz eso, haz lo que te haga sentir bien y haz tu mundo bello en ese sentido. Y pueden ser cosas muy, muy sencillas. Yo, desde algunos años, yo no me dedico a la aromaterapia, pero sí vi cuán importante es y cómo nos cambia el humor también si estamos respirando aromas agradables. Entonces, bueno, yo tengo algunos aromas, puede ser desde incienso, o sea, puede ser aromas artificiales en la casa y me gusta oler esos aromas. Me hace sentir muy bien. Y tengo también la costumbre de comprar una... Ahora sí que no es una loción original, son de las piratas. Bueno, supongo que son piratas, aunque la compré en un lugar oficial, pero es muy barata, entonces no creo que realmente tenga mucho fijador. Pero bueno, esa loción la pongo en mi cama, después de hacer la cama. Y es muy chistoso porque la percibo, cuando me voy a dormir, me llega un tijero olorcito muy agradable de la loción. Y es, mira qué rico, qué agradable. Y son estas cosas que pueden acentuar que nos lleguemos a sentir bien, agradable. Entonces, así yo puedo crear mi propio mundo bello. No sé, igual con la ropa, una ropa que sea cómoda, que sea agradable al tacto. Entonces, bueno, todo lo que son nuestros sentidos, los comunes, los cinco sentidos, pues, ayudarles a que perciban cosas bellas. En el visual, bueno, pues las obras que estoy creando. En el auditivo, ponerte música agradable, que te agrave, de fondo, a mí me gusta mucho escuchar cosas en la radio. Entonces, puede ser un reportaje interesante, etcétera. Pero llega un punto en el que me satura la información. Y prefiero poner simplemente música, ¿no? Entonces, bueno, me agrada mucho la música clásica, como musiquita clásica. Y eso también me ayuda a seguir pintando, etcétera. Puede ser mantras, ¿no? Lo que tú quieras. Pero así es como nos podemos ir ayudando a crear nuestro mundo bello, con cosas muy simples, sin un gasto económico alto. Y son los detallitos los que nos hacen esa vida más agradable, ¿no? Y, por ejemplo, con la comida, también, no sé, si te gusta tomar el agua de, no sé, limón o de la jamaica o aquí, bueno, pues hazla. Y hazla sin azúcar, hazla... Es cuestión de que te vas acostumbrando. Yo llevo mucho tiempo tratando de no consumir mucho azúcar, porque tengo la peculiaridad de que convierto el azúcar o los carbohidratos simples en triglicéridos. Entonces, bueno, dejé de endulzar las bebidas y tomo realmente agua de limón, que es agua con limón, punto, ¿no? Las primeras veces sí fue así como que, híjoles, te vas acostumbrando y, de hecho, tiene un sabor muy, muy agradable. Entonces, igual he hecho cambios. Ahorita ya me metí a un gimnasio porque, la verdad, soy muy vago para el movimiento físico. No me agrada mucho. Pero he notado que, pues, ya he llegado a cierta edad donde, pues, ya tengo que hacer algo de ejercicio, por lo menos moverme. Este, y eso para mantenerme ágil físicamente y mentalmente. Entonces, bueno, así también estoy embelleciendo mi mundo, ayudándole a mi cuerpo. Hay muchas maneras en que puedes embellecer tu mundo, ¿no? Y es hacerte la costumbre de darte la bienvenida cuando regresas del trabajo a tu casa, si vives sola o solo. No sé, con regalarte una flor o regalarte flores. Y mira qué bonita, ahí está la flor en la mesa. Si tienes mascotas, bueno, pues, ya sabes, es una bendición tener mascotas que te den la bienvenida. O, no sé, regalarte un chocolatito antes de dormir. Que yo no creo que sea muy buena idea porque, bueno, en mi caso, por lo menos, me hace que me despierte por lo dulce, ¿no? Pero tal vez en la mañana, como de bienvenida, ¿no? De, uy, ya me desperté. Te regalas un chocolatito o algo. Son así como pequeños premios, pues, ¿no? Igual puede ser que te encanten los masajes o puede ser que te gusten los faciales. Este, qué sé yo. Más las mujeres son las que sí saben cómo apapacharse, que si se cuidan las uñas, que si el cabello, que si el maquillaje, que si la crema, que si no sé qué. Los varones no somos tan aptos a eso, pero se puede ir aprendiendo, ¿no? Y así te vas apapachando. Y eso es crear tu mundo bello, ¿no? Y no significa que no te importe lo que está pasando afuera de tu mundo es nada más hacer tu mundo más bello dentro de tus posibilidades. Creo que quedó bastante claro lo que es la creación de tu propio mundo bello. Bueno, proseguimos. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Esta carta también se ha salido muy seguido. Este es el arcángel Zadkiel. Este es el arcángel de la transformación o de la transmutación. Y dice lo siguiente, arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo que me ha causado daño de corazón. Me perdono. Perdono. Sano a través del perdón. Así se ve la carta. Entonces, bueno, el perdón es importante, trabajarlo. Tiene que ver también un poquito con el desapego, ¿no? En el sentido de que, pues hay veces que llevamos arrastrando un rencor, un miedo, una situación del pasado. Y como es un aprendizaje, pues la mente te da a entender, bueno, pues si pasó esto y dio este resultado negativo, pues si lo vuelvo a hacer, va a haber el mismo resultado negativo. Y pues entonces mejor ya no, ¿no? Entonces, no significa, o sea, más en las relaciones. Pero la gente cambia. Hay mucha gente que dice la gente en realidad no cambia. La gente es tal cual. Yo no creo eso. Yo creo que la gente realmente cambia y que cada día es una oportunidad nueva para hacer este cambio. La magia del perdón es que nos ayuda a nosotros a sanar. No es una manera condescendiente de decir yo te perdono, ¿no? y así como como si fuera el César. Sino más bien de internamente haber hecho el proceso de decir, ok, si esta persona me dañó hace mucho tiempo, yo le perdono y sueldo esta situación para que a mí ya no me esté dañando. Porque seguimos cargando con esa situación del pasado. y es realmente hacerlo de corazón, ¿no? Y es un proceso. Entonces, tal vez ya lo hayas hecho, tal vez no está completo el proceso, no lo sé. Hay veces que también con nosotros mismos somos muy severos y tenemos que perdonarnos también por ser tan severos o cometimos una falta y nos sentimos culpables y es importante sabernos perdonar. Hay situaciones externas a veces que tomamos como personales y pensamos que nos hicieron algún daño y en realidad esa persona es tan insensible que ni cuenta se dio que nos dañó. Puede ser una opción. O realmente nos dañó intencionalmente pero no sé, tal vez ya cambió esa persona o tal vez ya ni tiene importancia esa persona en nuestra vida. tú tienes que saber valorar la situación pero es importante practicar el perdón el salvo. Saber decir hasta acá esto ya no me va a dañar más y esto lo voy a liberar lo voy a soltar con amor porque esa experiencia ya cumplió su cometido el aprendizaje ya lo tuve y ya ya no quiero tener esta energía en mi vida. Muy bien. todavía para aunar en esto del perdón ahorita que estoy viendo el impeachment contra el presidente Donald Trump lo veo porque se me es interesante y me encanta la política lo más probable es que no lo vayan a quitar del cargo porque la cámara de senadores es prevalentemente de republicanos y ahí también por ejemplo es importante el poder decir bueno perdono esta situación supongo que es parte del plan divino el resultado que vaya a ser parte del plano divino tiene algo que ver un aprendizaje para la humanidad y es como lo decía al principio con los desastres naturales que hay hay veces cuando hay estas situaciones que la gente se pregunta pero por qué yo qué sé yo médicamente porque la salud no es muy importante que te enteres de que tienes cáncer o que eres seropositivo o cualquier situación negativa y donde tiene que ver un poquito con el miedo a que te lleguen a decir que te cabe la posibilidad que te llegues a morir entonces bueno la primera pregunta es por qué yo qué es lo que hice mal y luego ya vas aprendiendo que bueno tienes que transformar el por qué yo el para qué yo para qué te estoy pasando por esta situación por esta experiencia qué es lo que debo de aprender de ella hay veces que hay un aprendizaje hay otras en las que no hay un aprendizaje el aprendizaje no es para ti pero el como manejas la situación y como llegas a sanar es un aprendizaje para los demás dentro de este proceso este también debe de haber un perdón hacia hacia ti misma o hacia ti mismo y hacia la corte celestial porque si hay un pero por qué dios por qué me castigas o por qué tengo que pasar por esta situación tan difícil y la verdad este yo que soy tu fiel creyente cómo es posible que me traiciones en esta de esta manera entonces es importante soltar eso y verlo desde otra perspectiva y mucha gente que ha sobrevivido al cáncer de hecho te dice que agradece haber tenido esta situación porque le cambió la vida para bien somos muy individuales yo no puedo generalizar una respuesta pero hay un aprendizaje dentro de este si no es personal es para los que te rodean pero de que hay algún aprendizaje y hay algún crecimiento dentro de esto lo hay de que hay la posibilidad de que sanes es muy alta de que hay la probabilidad de que tú te demuestres que eres una persona fuerte que puede contra la adversidad a través del amor no de la dureza y del rencor que es el camino erróneo sino el camino adecuado es a través del amor pero en esa transición de aprender de dejar soltar y de que no haya rencor debe de haber el proceso del perdón ok este es un ejemplo muy muy fuerte o muy severo pero bueno se da a entender a lo que quiero llegar este en cuanto a trabajar el perdón no tiene que ser tan drástico bueno para el viernes sábado y domingo la carta dice sabiduría y nuevamente es el arcángel jofiel y dice arcángel jofiel las respuestas están en ti confía en tu sabiduría interna yo jofiel te ayudo en reconocerla nuevamente entonces bueno si ves nos están pidiendo unirnos como humanidad contactarnos con nosotros mismos primeramente luego con la parte divina con como sea tu creencia con Dios con el universo y de ahí hacia la gente que amamos y que nos rodeamos empezando por la pareja si no hay pareja amistades familiares etc crear nuestro mundo bello sin importar lo que está pasando afuera no dejar que ese ruido destruya tu mundo o impara tu mundo si no muy al contrario tu mundo bello va a hacer que eso te proteja de todo este ruido negativo que hay es importante el soltar el perdonar para poder avanzar siempre he dado el ejemplo de que si hay una energía negativa que te está que tienes por decir algo voy a dar un ejemplo que te llegaron a violar como mujer este y lo callaste fue un familiar tal vez y es un dolor que tienes ahí nadie lo sabe es un gran secreto pero queda ahí la espinita y hay veces donde dices ya pasó ya lo dije en el pasado y hay otras que dices ups no todavía sigue ahí y hay un rencor no solo hacia el victimario sino hacia pues la familia que no evitó esta situación hay varias personas a las que con las que hay un rencor de por medio tal vez ya fuiste a terapia tal vez ya dijiste ya lo solté pero aún ahí sigue llegando de vez en cuando o ese ya no es un rencor pero hay un miedo a que pueda volver a suceder que se yo o tal vez no a ti pero a tu hija no sé cualquier la situación que sea estoy pensando ahorita nada más en una situación como ejemplo entonces bueno en el momento que tú realmente sanas con amor esta situación y esto sería el decir ok la gente que me rodeó no me supo proteger no me dio la confianza suficiente para que yo exteriorizara lo que estaba pasando esta persona que yo le tenía confianza siendo una niña y un adulto abusó de mí tal vez no solo una sino varias veces y bueno le perdono en el sentido de que ya pasó ya soy una persona adulta y me amo y ya no me sirve esa energía ya he vivido mucho tiempo con esa energía y es una situación que me va a ayudar a crecer amarme a mí misma y por lo mismo agradezco la experiencia por más fuerte que suene que tuve agradezco a esta persona esta alma que hizo lo que hizo por más fuerte que suene en el sentido de que yo parto yo ahora parto de la idea de que todos los seres humanos provenimos del amor y las experiencias que tenemos pues a veces hay víctimas y victimarios y antes de que llegamos a nacer en este caso que estoy dando el violador es un alma que va a decir yo voy a ser que se yo el tío que te va a violar y va a abusar de ti y este a través de esto estoy hoy te inventando tú vas a aprender que vales mucho más y que es importante dar a entender lo que sientes y lo que está pasando en el no quedarte callada el decir yo valgo como ser humano y es imposible que hagan esto conmigo y no me importa lo que piense la sociedad yo esto lo voy a denunciar yo voy a alzar mi voz porque yo valgo y esto no es posible que llegue a pasar no lo permito y tal vez no lo hiciste de niña y de hecho tal vez te lo eches en cara porque nunca dije nada y hay millones de emociones dentro de esta situación pero se llega a crear una culpa porque bueno puede ser una situación no sé sexual al fin y al cabo es placentera también entonces pues se siente también placer dentro del asunto supongo si son repetidas veces entonces bueno hay algo de placer pero con todas las demás emociones negativas entonces dentro de toda esta situación es importante el saberte perdonar también entonces soltarlo y en el momento que lo sueltas realmente decir ya pasó ya no va a ser parte de mi vida y ahí quedó dejas libre eso para que llegue algo nuevo y algo fantástico ¿no? sé que es muy difícil de comprender a veces lo que estoy diciendo en ese sentido y no significa que no entienda lo que pasa una víctima a través de una situación como la que estoy describiendo pero puede entender a la gente a la madre que perdona a la homicida de su hijo este porque es una situación en la que es importante el poder liberar esta energía si no lo llegas a hacer también no te culpes en el problema si es muy fuerte y dices esto me rebasa nada más pide que te ayuden a soltar esa energía si te cuesta trabajo decir si yo voy a perdonar a mi victimario pide que te ayude nada más a soltar todo el rencor todo el miedo todo lo que haya de por medio y de dejarlo ya en el pasado para que llegue algo nuevo así de sencillo ¿ok? muy bien vamos a ver la carta adicional que es lo que nos dice los ángeles nos dicen para esta semana todavía apoyo miren como se redondea esta carta nos está diciendo que nos apoyemos y que nos apoya la corte celestial ya se está terminando la batería de mi cámara entonces ya voy a terminar aquí te deseo una muy bella semana hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!